Vos, tenemos el placer de compartir en este momento con un joven venezolano radicado aquí ahora en la República Dominicana y es tremendo cantante. Claro que sí, se ha robado el corazón del público, de sus seguidores a través de sus plataformas y redes sociales y hemos tenido la oportunidad en otras ocasiones de tenerle aquí en nuestro escenario como invitado y hoy no podría ser la excepción. Así que hacemos conexión vía Zoom con el talentosísimo Yobaldo. Hola Yobaldo. Yobaldo, ¿cómo estás? Saludos, feliz de poder estar bajo esta plataforma, comunicarme con toda mi gente que tanto lo necesita, tanto amor que necesita la gente en este momento. Agradeciendo simplemente, como siempre lo he dicho, para mí Buena Noche es mi casa y desde mi casa estamos haciendo Buena Noche. Así es, así es. Yobaldo que conocemos ya parte de su carrera aquí en la República Dominicana. Claro que sí. Lo hemos podido ver en algunos proyectos, por ejemplo ha estado con Masa, ha estado también compartiendo con nuestro gran amigo Jason, el heredero. Sí, sí. Jason. Y también tu orquesta, tu propia orquesta, ¿verdad Yobaldo? Bueno, sí, estaba planificado para hacerlo pronto, lo de la orquesta, pero llegó todo esto que, bueno, nos tomó por sorpresa todo realmente. Así es. ¿Cómo te ha tratado la República Dominicana, Yobaldo? Bueno, yo llegué a la República Dominicana fue por una invitación de Enrique Crespo para pasar unos días aquí, unos pasadías. Sí. Yo conozco a Enrique hace muchos años, porque quien llevaba a la mayoría de los artistas a Venezuela era Enrique y en aquel tiempo Evelio Herrera. Entonces había esa comunicación, tenía una situación bastante difícil en ese momento familiar, haber perdido a mi abuela, que era como una madre para mí. Bueno, para todos nuestras abuelas son como una madre. Me dijo, ven para acá un rato y vamos a pasarla bien unos días para que te olvides un poco de lo que está pasando en Venezuela. Lo cierto fue que, bueno, ese pasatiempo aquí, esa vacación de un mes y medio se convirtieron en cuatro años. ¡Guau! ¡Qué bueno, qué bueno! Pero hubo un tiempo que formaste parte de un programa televisivo, junto con Massa también. Sí, estuve con Massa en un programa televisivo que se llamaba Navidad Contigo, que fue en las Navidades. Yo creo que tú estuviste ahí todo. Sí. ¡Qué bueno! Estuve en el programa también del Megashow, en Telemicro. Entiendo que no era lo que yo realmente andaba buscando, ¿me entiendes? Lo hice opcional a lo que hacía yo como cantante. Bien. Y nada, en ese tiempo estuve con Massa, súper agradecido con Massa por la oportunidad. Estaba trabajando, valga la redundancia, en Ranchochito, allá con el señor Luis José Luis Rodríguez, que es un gran ser humano que quiero y amo, y que ha apostado a mí siempre, y le agradezco plenamente por todo lo que ha hecho por mí. Yobaldo, una de las cosas que más te gusta es cantar, tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí, mira, hace unos días, claro, me gusta cantar. Yo creo que soy animador. Porque queremos que tú nos cantes, ¿tú sabes eso? Queremos que tú nos regales una de tus canciones. Bueno, sí, en esta oportunidad yo quiero cantar una canción un poquito más a este tiempo para que tengamos un poquito de esperanza, un poquito de paciencia a todos los que nos están viendo a través de sus televisores y de todos los medios y todas las plataformas que unen a este programa maravilloso. Vamos a cantar una canción entonces que por bien nombre creo que lo van a conocer, que les va a gustar mucho, de Ricardo Montaner. Adelante, Yobaldo, vamos a ver cómo es. La gloria de Dios ¡Gracias! 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 En la gloria de Dios ¡Gracias! 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 Bendición y abundancia de paz para ti, para mí, y a ti quiere venir a la gloria de Dios. Sobre todo hay que darle gracias a Dios, o que ha permitido que tú estés en tu hogar, con tu familia, que llenes a tu familia de ese amor que tanto le hace falta, que encuentres a tus hijos y sepas las debilidades que tienen. A veces es difícil para muchos, para mí es difícil, porque me encuentro solo, quizás no estoy con mi familia, pero tú que estás con tu familia, ámala, quédela, para ahora. Por eso siempre la gloria va a ser para Dios. Amén. Joal, un abrazo para ti y te felicito. Eres, óyeme, tremendo cantante, te admiramos mucho, de verdad que sí. Gracias, de todo corazón. Buenas noches para mí ha sido, yo digo que, una plataforma tan especial. Siempre me toman en cuenta, quiero agradecer a Casey, a todo el equipo de Buenas Noches, a mi hermosa, digamos, mujeres que siempre están ahí, que nos acompañan, a Cristal, y a ti hermanazo, que Dios te bendiga siempre. Creo que desde el primer momento que nos conocimos, siempre ha sido una amistad sincera, y sobre todo al cocodrilo que, bueno, que de alguna forma u otra es el timón de este programa, y siento siempre el agradecimiento por siempre decir, mira, llamen a Joal, Joal, mira, Joal, vamos a hacer con Joal, vamos por acá, siempre con Joal hay algo, eso es lo importante. Joal, gracias por acompañarnos en estos minutitos aquí en Buenas Noches, y te agradecemos el haber aceptado la invitación para compartir en este momento. Mil gracias, de verdad que sí. Yo soy de ustedes, yo soy de ustedes, esto que está aquí es el principio de reinventarnos, de hacer cosas nuevas, y sobre todo de tener la unión familiar. A todos mis venezolanos, paisanos, y sobre todo a todos los dominicanos, les recomiendo siempre quedarse en casa, quedarse en casa, señores. Porque esto solamente se va a calmar, esto solamente va a cesar en el momento que tú decidas comprometer a tu vecino, y tu vecino a tu otro vecino. Llevar ese mensaje es lo más importante. Joal, ¿nos gustaría que nos regales otra canción de las tuyas? Claro que sí, alguna canción especial que de repente... La que a ti más te gusta, la que más te piden, cuando tú estás en los shows. Guau, mira, hay una canción especial que se llama Ángel. Esa canción yo la he cantado en Buenas Noches. Ha sido una de mis canciones que quizás la gente ha conectado un poco más, siempre hay algo que la gente conecta un poco más. Y bueno, vamos a cantarla. Vamos, adelante. Yo no, no vivo en futuro, pero quiero tenerte. Yo no, no vivo en futuro, pero quiero tenerte. Conmigo, te necesito así. No pienses, no pienses. Es que el mañana vamos a amar los dos. Ahora, este momento vivir, vivir a Dios, trataré de olvidarte, pero la luz de los ojos Brisa, 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 tú eres un hombre, que alumbra mi corazón